Música Hoy en MotorPress evaluamos la octava generación del Toyota Camry Se trata de la última renovación del sedan grande que la marca importa desde Japón en dos versiones, L4 y V6 Evaluamos esta última que es el tope de gama y se propulsa con un motor de 3,5 litros que eroga 302 caballos de fuerza y se asocia a una caja automática de 8 marchas El nuevo Camry es definido como una síntesis entre lo moderno, lo deportivo y lo elegante El renovado frente realza su presencia a partir del diseño agresivo de sus ópticas y de la parrilla inferior Las ópticas delanteras ahora cambian con su tecnología de xenón a LED dándole un aspecto más juvenil y mejorando la visibilidad en diversos caminos En la vista lateral, la línea de cintura perfectamente definida proporciona la apariencia de un centro de gravedad más bajo y enfatiza el look deportivo Por su parte, el remate posterior muestra un perfil robusto y contribuye a una imagen estable y sólida del vehículo A su vez, en el interior hay asientos tapizados en color negro y detalles y mil madera Además, incorpora importante equipamiento de confort que enfatiza el placer de manejarlo La habitabilidad del Camry es muy generosa Tiene butacas delanteras y posteriores y volante con regulación eléctrica Atrás, el espacio sobra y dispone de una consola especial para poder controlar la temperatura de esa zona y los reglajes del respaldo y asiento En cuanto a equipamiento, se destaca el display de información múltiple de 7 pulgadas que se ubica en el tablero entre el velocímetro y el tacómetro y brinda todos los datos de manejo necesarios para el conductor Además, tiene el sistema de audio que posee una pantalla táctil de 8 pulgadas con GPS, TV digital, DVD, MP3, Bluetooth con manos libres, USB, entrada auxiliar de audio y 6 parlantes Por su parte, en seguridad, dispone de control de estabilidad y tracción asistente de arranque en pendiente Sistema de dirección adaptativo de luces, faros antiniebla, delanteros y traseros 7 airbags, anclajes Isofix y 5 cinturones de seguridad de 3 puntos, entre otros elementos El Camry utiliza sus 302 caballos para mostrarse siempre contundente en cuanto a aceleraciones y recuperaciones y de hecho, su comportamiento dinámico es excelente La única crítica recae sobre la dirección que está sobre asistida en ruta La caja es de convertidor de par y es suave y rápida y aunque tiene modo manual, carece de levas, por lo cual las relaciones hay que pasarlas siempre desde la selectora En Ciudad copia irregularidades de manera confortable gracias a la rigidez exacta de las suspensiones independientes en ambos ejes Para resumir, los puntos negativos del Camry En primer lugar, tiene algunos faltantes de equipamiento como ayudas de conducción más tecnológicas El consumo urbano es algo elevado y su valor es algo elevado en comparación con sus rivales Por otra parte, destacamos su performance, el confort de marcha en ciudad y su gran habitabilidad Para ver más videos puedes entrar al canal de YouTube o ingresar directamente a www.motorpress.com.ar